En este carro viene Candela Candela, Candela Mueves ese chafón Mueves ese chafón Mueves ese chafón Que si es un tapón Mueves ese chafón Mueves ese chafón Mueves ese chafón Que si es un tapón Teto ahí Bailamos un ratito aquí con Franco gracias por usar el servicio de taxi gracias a ti por todo ese servicio me siento bastante afortunado y bueno vamos a ver cuántas estrellas te ponemos bueno Branco vas a darle la gran apertura a QuickTV bienvenido a este espacio te mostramos esta ventana para que nos hables de tu proyecto pero primero quiero que nos cuentes de donde eres bueno yo soy de Caracas Venezuela crecí y siempre me he ubicado en Petare siempre digo que es Petare que es lo más cercano donde estuve no me gusta cambiar nada de donde estaba ni decir las cosas bonitas las cosas siempre orgullosas como uno viene y el llanito Petare en la California Sur claro que si, bueno Branco como tu ya sabes QuickTV es un espacio creado para esos nuevos emparecedores de Orlando XC estás acá porque tienes un nuevo proyecto y quisiera que nos hablaras, está esta ventana que toda la gente de QuickTV te va a ver, te va a escuchar para que te conozcan y sepan que nos traes para nosotros perfecto, muchas gracias por eso, pues bueno para aprovechar entonces este servicio y este tipo de ventana verdad como indicas que es un super apoyo para todos nosotros ahora que estamos empezando con planes pequeños y que le da mucho miedo en cualquier área que uno se quiera desenvolver pues siempre me ha gustado el deporte, siempre he estado activo, he jugado béisbol, fútbol, baloncesto, todo pero lo que más me llamó la atención aquí que lo vi como que algo que pueda ayudar a más personas tanto en la salud como en lo físico y en lo mental es ser entrenador físico, ser personal trainer, muchas personas tienen un poquito de límite mental hacer un personal trainer o estar con un personal trainer porque piensan que van a ser físico culturista, bodybuilder y no siempre es así, siempre hay diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes personas y pues a eso es lo que me quise abrir un poquito más, lo que es mi proyecto pues me gusta mucho lo que es el nombre de Wolfpack Squad que si lo traducimos en inglés es como que la manada de lobos ok, la manada de lobos correcto ajá, Franco, y cuéntanos, ¿dónde tú haces este tipo de entrenamiento? ¿dónde te podemos ubicar? ¿o qué espacio tú tomas para hacer estos entrenamientos? pues bueno, lo que es en los entrenamientos, yo trabajo tanto personalizado, ¿verdad? con clientes uno a uno, como en grupos, no tengo ningún problema lo que es este tipo de entrenamientos, más bien empecé haciendo lo que fue, lo que es la especialización y lo que fue mi certificado cuando trabajaba, estaba trabajando con una compañía de un gimnasio grande, Tony Power Trainers me dieron la oportunidad de ser personal trainer, me dieron lo que fue el certificado, hice mi año completo y también entonces procesé a ser mi certificado de instructor de clases en grupo en bootcamps, que también tengo mis horarios en el gimnasio me pueden pues contactar tanto como al correo electrónico que yo tengo que sería brancoliendo arroa gmail.com como en mi instagram también, que va a ser brancoliendo con dos underscore en la parte de abajo dos líneas en la parte de abajo ahí pueden contactarme conmigo en cualquier momento y pues la forma remota o contacto pues podemos presentarla tanto en su casa, en parques, en gimnasios, en condominios en eso si no tengo tanto límite porque me gusta como que acoplarme al ambiente de cada persona porque no a todo el mundo le gusta que lo vean entrenando o no a todo el mundo le gusta estar entrenando solo y no todo el mundo tiene la facilidad de trasladarse aunque existe taxi quick, ¿no? para llevarlos y traerlos, ¿no? cabe destacar pero no todo el mundo tiene esa facilidad y le gusta hacerlo en su casa o sea que tú puedes ir hasta la casa de la persona correcto, eso es correcto qué chévere, interesante, está mucho, mucho otra pregunta, ¿qué edades han hecho? ¿quiénes son las personas que estamos disponibles para hacer este tipo de entrenamiento? por ejemplo yo no estoy tan obesita pero tampoco estoy tan madurita me gustaría saber qué edad, qué persona puede tomar este tipo de entrenamiento en lo que es la edad, lo que es el límite por así decirlo me siento más cómodo en ese término medio de jóvenes, ¿verdad? podemos hablar desde los 12 años hacia adelante hasta ya una edad bien avanzada no me gusta como que generalizar o ser más específico pero dependiendo de lo que es el estado físico puedo atender a una persona de 60, 65 que por lo menos físicamente se muestre que todavía tiene un poquito de reacción corporal y que no sea tanto más de información como que médica médica, exactamente, exactamente pero todo ese ámbito, todo ese espacio, toda esa ventana de edades la puedo trabajar de nuevo el punto de un personal trainer es adaptarse a las metas físicas de cada persona a la meta que quiere alcanzar en ese tiempo específico que quiere realizar y pues hacerlo sentir bien en la mayor cantidad de manera, o sea de tiempo y de contacto que tenga contigo hay gente que quiere entrenar nada más para tener más energía como hay personas que quieren bajar de peso o subir de peso como hay gente que quiere entrenar para ser un personal trainer o simplemente entrenar para pasarla bien con su familia y despejarse la mente y en mi caso que tengo unos filitos de más, tú me ayudarías a rebajar claro que sí pero ¿convienes todo o me vas a hacer sudar? pueden ser las dos cosas en este momento pues no me gusta sudar mucho no, lo importante es sudar no es tanto, eso es un poquito difícil por así decirlo o un poquito confuso la gente piensa que mientras más sudas, más ejercicio y más peso va a bajar y no es correcto lo importante en cualquier plan de bajar de peso para todo el mundo o subir de peso, mantenerse en la nutrición es comer si comes bien si comes bien si tienes una buena dieta balanceada un 80% va a ser la nutrición lo demás el 20% de los ejercicios y como descansen es muy importante sí, es cierto la palabra dieta a veces como que te bloquea a mí me pasa a mí me gusta que tú haciendo dieta eso no, eso no, no a nadie le gusta escuchar que tiene que hacer dieta a nadie le gusta escuchar que tiene que tomar medicina que está enfermo o sea, esas cosas que limitan todo lo que sea limitar hace sentir a las personas mal sí, sí cuando alguien dice quiero ir a comprar ropa o tengo que hacer una diligencia tengo que ir a buscar trabajo o no tengo automóvil o una limitación táxico táxico ¿entiendes? entonces es importante saber esos datos ahora quiero cerrar este espacio con cuatro preguntas rápidas no me vas a contestar ni con sí ni con no ok y me vas a contestar rápido empezamos ¿preparado? no sé tengo miedo dependiendo hay una opción de skip algo así para saltar la pregunta yo estoy aquí mira, yo estoy bueno, dice que las mujeres somos multifuncionales yo estoy prestando atención a Branco al carro todo, estamos aquí estoy así, señora yo estoy aquí y más ahorita tengo estas preguntas más miedo tengo bueno, empezamos ¿cómo viste la pesta mañana? correcto ¿te gusta cómo manejo? sí, maneja muy excelente ¿sepulta? ¡eh! bueno, Branco la pregunta obligada cerrando este programa ¿regresarás a Venezuela? bueno, este una pregunta muy fuerte una pregunta bien difícil de responder sí me gustaría devolverme a visitar o a simplemente poder estar con las amistades, familiares poder tener ese contacto de nuevo cálido que todo venezolano va a pretender en su pecho bueno, Branco estamos llegando a tu lugar de destino gracias por usar el servicio de Taxi Queen un honor tenerte acá deseos éxitos en ese nuevo proyecto que tienes de manada de lobos que yo sé que le vas a dar con todas espero en algún momento contratarte para que me pongas así en la línea y bueno has llegado a tu destino muchas gracias muchas gracias a ti por todo este tiempo por esta ventana que me acabas de dar y pues esperamos entonces que tanto lo que es el proyecto de Wolfpack la que es la manada de lobos igualmente que este proyecto de Taxi Queen pues tenga las mejores bendiciones y que empiecen a contactar porque nadie que maneje como esta señorita un buen trato tiene que estar claro esto es un buen trato y maneja seguro puede hablar puede preguntarte y tú mira tranquilo te sientes cómodo gracias Branco de nada muchas gracias igualmente feliz día nos vemos bye saludos gracias a todos